digital presenta la nota del día hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento el ransomware se está convirtiendo en una verdadera condena para una multitud de empresas y entidades pero hay objetivos especialmente delicados los hospitales son un dramático ejemplo de lo que pueden provocar estos ciberataques y el clinic de barcelona está ahora mismo bajo mínimos debido a una reciente intrusión en sus sistemas ayer domingo a las 11 17 horas el hospital clinic de barcelona notificaba a la agencia de ciberseguridad de cataluña que había sufrido un ciberataque de ransomware esto provocó que los servicios de laboratorio farmacia y urgencias se coordinaran con otros hospitales de la ciudad para la atención de urgencias transporte sanitario y códigos urgentes en una actualización posterior los responsables del clinic indicaban que varios servicios se mantienen activos pero que se habían desprogramado cirugías selectivas extracciones y consultas externas mientras se sigue trabajando en recuperar el sistema informático según las autoridades ramson houses el grupo de ciberdelincuentes responsables del ataque se trata aparentemente de un grupo relativamente reciente pero ya en 2022 atacaron tanto a md como shop right la cadena de tiendas más importantes de áfrica porque necesitas más conéctate con 4g lt el mundo se hizo digital y lo digital es digital digital presentó la nota del día la es